Vamos a ver una serie de métodos de cálculo y de fórmulas a la hora de prediseñar un terminal. Lo primero que vamos a ver es que depende de la fase de diseño en la que estemos pues utilizaremos una metodología u otra y las cosas serán más o menos complejas y más o menos rápidas. Si estamos en una fase inicial, en una fase global en la cual nos queremos hacer una idea general de cómo va a ser el aeropuerto pues solemos utilizar pues ratios globales que nos permiten comparar con otros aeropuertos que ya existen, pues los metros cuadrados para cada pasajero, pues el número de mostradores por metro cuadrado, ese tipo de cosas. Esto se usa de forma muy rápida, permite sacar cifras fácilmente, pero es muy poco preciso. Ya cuando ya hayamos avanzado en el proceso de diseño del terminal, pues ya necesitaremos unos métodos más lo que se llaman metros macroscópicos donde se utilizan unas fórmulas para calcular el espacio y el número de instalaciones necesarias para atender al tráfico en función del volumen de tráfico, que ya son algo más complejas, ya tardan, o sea, requieren más esfuerzo a la hora de aplicarlas y nos dan un poco más de precisión. Si ya, cuando ya estemos en una etapa final del diseño, que es el diseño detallado de explotación donde queremos afinar la instalación para intentar optimizar lo más posible y darle la mayor flexibilidad posible, vamos a una fase microscópica donde la complejidad de los modelos que vamos a utilizar es mucha. Se suelen utilizar programas de ordenador de simulación de flujos a los que hay que darles muchos datos para que nos den ese diseño detallado, con lo cual es algo que cuesta mucho más en recursos y en tiempo. Vamos a ver pues algunos ratios globales que se usan, por ejemplo, las personas año por superficie de terminal, los pasajeros hora de diseño por superficie de terminal, el número de posiciones de contacto, o sea, el número de puertas de embarque de contacto por pasajeros año o por superficie de terminal, el número de muestradores de facturación por pasajeros año o por superficie terminal, y para la parte de lado tierra, pues las plazas de parking de vehículos por las personas año. Esto va a depender porque cada operador o cada grupo tiene sus parámetros, por ejemplo, vamos a ver aquí, que AENA, bueno, esto está sacado del manual de parámetros de diseño y planificación de aeropuertos del ministerio de fomento que lo publicó en año 2000, hizo una recopilación de distintos estándares, pues tenemos que AENA decía que más o menos son cien personas año por metro cuadrado, lo que pasa es que eso es lo, el parámetro de diseño, pero estaba en una media de entre ochenta y cuatro ochenta y cinco. La FAA pues lo mide de otra manera, dice que la superficie en metros cuadrados tiene que estar entre cero coma cero cero siete metros cuadrados por persona año y entre cero coma cero once por persona año. Luego, para pasajeros hora de diseño frente a superficie de terminal, pues tenemos que la FAA dice que más o menos catorce metros cuadrados por pasajero hora de diseño. Un diseñador famoso que es Norman Ashford, que tiene un libro publicado, que es una referencia en el sector, pues dice que entre veinte y veinticinco metros es más generoso por pasajero hora de diseño. La Unión Europea dice que para la sala internacional, pues sobre veinte metros por pasajero hora de diseño y para sala nacional sobre doce metros por pasajero hora de diseño. Aéroports de Paris, que es pues los franceses, dicen que para la sala internacional de doce a veinticinco metros ya dan una horquilla y para la nacional de seis a quince metros, cada uno pues tiene su estándar. Si vemos el ratio estadísticamente como está, pues vemos que en el mundo está del orden de ochenta y dos metros pasajeros, perdón, por metro cuadrado. España está aproximadamente en unos ochenta y cuatro, ochenta y cinco pasajeros año por metro cuadrado. Asia menos, más pequeño. América, que es básicamente Estados Unidos, pues se acerca a los ciento veinte pasajeros año por metro cuadrado y pues Europa está en la media parecida a España. Vamos a ver otras tablas, otras ratios recomendadas, pues están en el mismo manual. Tenemos que la FA dice que las áreas rentables y de administración del aeropuerto, que son las que le generan recursos al operador, estarán entre el cincuenta y cincuenta y cinco por ciento y las no rentables del cuarenta y cinco al cincuenta. Que más o menos el treinta y ocho por ciento del aeropuerto se va a dedicar a compañías aéreas, a agentes de handling que pagan su alquiler y el diecisiete por ciento de las concesiones y a la administración de aeropuerto, que las concesiones también pagan. Y las áreas no rentables, pues en treinta por ciento a zonas públicas, circulación, áreas de espera y el quince por ciento a sistemas mecánicos y elementos constructivos. Habría que ver si los SATs modernos están incluidos ya en estas estadísticas o todavía no, porque un SAT, como os he dicho, requiere mucho espacio. Un sistema automático de tratamiento de equipajes. Luego vemos esta gráfica de AENA que nos habla de, en función de cómo crece en metros cuadrados el terminal, cómo se va a ir repartiendo, que es más o menos lineal, la superficie dedicada a zona pública, que sería antes de los filtros, a la zona de pasajeros, donde ya están los pasajeros que han pasado los filtros, la zona comercial y la superficie privada de compañías, etcétera. La tendencia es que esta parte de la zona comercial en los últimos años cada vez ha ido siendo una porción más grande. Y con esto termino.